bienvenido bienvenida a este diccionario de marketing vamos a seguir hablando de términos que a los emprendedores nos interesa conocer a la hora de sacar nuestros negocios online hoy vamos a hablar de lo que son los textos legales que son los textos legales son toda aquella comunicación que debe tener una página web para informar a las visitas de sus normas de privacidad y de su forma de operar estas páginas suelen ser sólo de textos esas páginas de textos legales son páginas realmente informativas y se suelen ubicar en la en el footer o en la parte inferior de las páginas web y aquí me refiero con páginas de textos legales pues puede ser la política de cookies el aviso legal la política de privacidad y las condiciones de compra estos textos los debería preparar un especialista en protección de datos como puede ser un abogado que esté preparado en este tema además de las páginas legales hay otras zonas donde se colocan los textos legales como puede ser el formulario de suscripción la página de contacto y los comentarios del blog otra forma de hacerlo es mediante el programa facilita de la agencia española de protección de datos pero solamente lo puedes hacer en este caso si tus textos no son excesivamente sensibles o sea que sólo coge el nombre y el correo electrónico entras en la agencia en ese caso entras en la agencia de protección de datos rellenas una serie de cuestiones que te preguntan y finalmente te dan un documento con todos los textos legales para que lo implementen en todas tus comunicaciones en tu página web en tu correo electrónico y puedas así cumplir con la ley porque ya está registrado en la agencia española de protección de datos aún así te recomiendo como como te dije antes que te pongas en manos de un especialista ya que es muy fácil incumplir la ley y bueno esa persona te va a guiar para que no cometas esas ilegalidades y puedas sufrir una multa que no nos interesa ahora mismo estar pagando multas cuando estamos empezando espero que te haya gustado y si no te has suscrito a mi canal por favor hazlo y nos vemos en el siguiente vídeo